Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Diputada Camaño, no la estamos escuchando. A mis colegas. Ahí sí. Buenas noches, Presidente. Buenas noches a mis colegas. Además, recordar que en el año 2011 la Organización Internacional de la Seguridad Social en su programa iberoamericano de cooperación sobre la situación de los adultos mayores que fue aprobada por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, la Cumbre Nº 21, citaba una guía de teleasistencia domiciliaria. ¿Y por qué quiero recordar esto, Presidente? Porque hay tres ítems en esa guía que me resultan sumamente atractivos para definir el norte de lo que debería ser la telemedicina. Uno de los objetivos operativos hablaba de especificar los conceptos y servicios de la teleasistencia en el hogar, teniendo en cuenta, decía la guía, su dimensión social, sanitaria y asistencial. En segundo lugar, analizaba los grupos de población susceptibles del uso de los servicios de teleasistencia, considerando la dimensión ética y los beneficios de su provisión. Y en tercer lugar, presentar aspectos relacionados con la seguridad y la satisfacción del ciudadano ante los servicios de teleasistencia. También la OMS, Presidente, en el 2012, presentaba su manual de estrategia de cibersalud en colaboración con la Unión Internacional de Comunicaciones. Y en 2019, la OMS crea su Departamento de Salud Digital. Sin dudas, Presidente, el avance tecnológico nos ha permitido diagnosticar y curar con mayor eficacia. Pero también sabemos de las dificultades de los recursos de la salud para satisfacer los requerimientos que la tecnología impone. No puedo dejar de plantear en este momento, señor Presidente, la gravedad de la hora para los subsistemas de salud, tanto las obras sociales como los sanatorios privados o la salud privada, y hasta el sector público después de la pandemia. Porque habrán de quedarse el sector público con los servicios que se implementaron, con los ingentes recursos que se destinaron para la pandemia. Pero francamente, solo basta hablar con uno de los tres sectores para advertir que estamos en presencia de un problema presente y futuro de envergadura. Hoy los aplaudimos. Vamos a ver si mañana los vamos a sostener para que no se sigan calle. Presidente, sabemos de los excesos en el uso de la tecnología del diagnóstico. También sabemos lo que significa en materia de adelanto en la atención de los pacientes que un médico especialista en imágenes pueda diagnosticar en un extremo a otro del país máxime cuando tenemos un país con la extensión territorial que tiene el nuestro. Presidente, sabemos que la telemedicina no es apta para todos. No se me ocurre, por ejemplo, Presidente, qué protocolo tendrá en esta ley la odontología. Y por eso también, señor Presidente, es muy importante sostener enfáticamente la necesidad de que tengamos un protocolo no por jurisdicción. Yo creo que los requisitos técnicos y legales deberían ser iguales en todas las jurisdicciones. Insisto, Presidente, en la asistencia médica, odontológica, psicológica y de cualquier especialidad, existen componentes que son presenciales y que son determinantes en la relación profesional-paciente. Por lo cual, la telemedicina debería seguir protocolos uniformes para todas las jurisdicciones. Por otra parte, Presidente, considero que la incorporación... O sea, ¿qué significan los colegios de todas las profesiones? No, no, no quiero hacer leña del árbol caído. En todas las profesiones, señor Presidente, los colegios son grupos corporativos de intereses y está bien que así sea, que regulan las matrículas. Cuando nosotros estamos en un proyecto de ley otorgando a la autoridad de aplicación que es múltiple la posibilidad de realizar convenios de colaboración en buen castellano, señor Presidente, que hagan los protocolos, creo que estamos cometiendo algún tipo de error. Yo creo que los protocolos debieron haber sido... El protocolo debió haber sido parte de un anexo en esta misma ley y el protocolo debería haber sido aplicable para todo el país. Lo quiero decir, Presidente, porque no quiero dejar pasar por alto aquellas circunstancias que me alejan un poco del proyecto, más allá de que lo voy a acompañar. Yo creo que además nos perdimos la oportunidad, señor Presidente, de evitar las múltiples dispensas por farmacia si utilizamos una base de datos centralizada. Pero bueno, esto quizás en el futuro, con una buena estrategia en el Ministerio de Salud, podamos hacer que haya una salvedad en este defecto. Agradezco al señor Presidente de la Comisión de Salud haber tenido consideración respecto a algunas observaciones que le hice al proyecto. Me parecen muy convenientes las modificaciones que se hicieron. Quizás sea conveniente también, señor Presidente, que sepan, mis colegas, que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación dictó en el marco de la pandemia la resolución 282 el 1 de abril, donde los agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga deben implementar las prestaciones de demanda esencial con este tipo de sistema. Y que el Ministerio de Salud de la Nación dictó la resolución 696 el 31 de marzo, que también autorizó la receta digital para el sistema de salud con algunas excepciones. ¿Por qué digo esto? Porque no había tanto apuro. Y podríamos haber hecho algo más. Le pido si puede ir redondeando. Creo que nos queda, Presidente, sí, ya termino. Creo que nos queda un par de deudas pendientes. Y yo quiero dejar los títulos. Código de ética para la promoción de los medicamentos, que vengo presentando desde el año 2004. Tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero los lobbies, señor Presidente, parece que pueden más que los diputados. Actualmente es el proyecto 78. Espero que lo traten en la Comisión de Salud y espero tener el beneplácito de los señores diputados, porque es un proyecto muy importante. Y también quiero rescatar otro, del que se hizo mención algún diputado. La historia clínica para los pacientes. Mire, Presidente, el tema de la historia clínica digital única por documento nacional de identidad, es un derecho. No es una cuestión de índole administrativa. Es un derecho de los pacientes. Creo que son dos de las cuestiones en las que deberíamos abocarnos y trabajar para poder tener estas dos leyes, además de otras tantas, por supuesto. Gracias, Presidente, y feliz 25 de mayo para todos mis compatriotas y colegas. Gracias, Diputada.